Es que, que pasa y que va, y vuelve a pasar otra vez y trazado de particular Ese soñador, que vuela de antena en antena en las noches cuando hay claridad Ese señor, que quiere tu amor, que aparece y desaparece, ese soy yo Ese, que sueles mirar, y nunca te pudo llamar la atención, porque es el montón Ese soñador, que quiere abrazarte y besarte como hace en televisión Ese señor, que quiere tu amor, que aparece y desaparece, ese soy yo Ese soñador, que quiere abrazarte y besarte como hace en televisión Ese señor, que quiere tu amor, que aparece y desaparece, ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Gracias.